Y llegamos al momento cúspide, las finales históricas de Latinoamérica. ¿Quién pensaría que hace 10 años por primera vez Latam viviría la primera final con el mítico Cirdal gritando ¡Bienvenidos a la final de Latinoamérica! Yep, aquella donde empezaba esta gran historia. De ahí tenemos que brincar hasta 2014, y más allá del dominio del poderoso León Mexicano, que por cierto, en la gran final contra Furious, ella se dio el lujo de utilizar a Hecarim en mid. ¿Nunca olvidaremos aquel robo de fragio con el que le dio una copa a Pex? Si se lo preguntan, sí. Ese es el único campeonato que obtuvo Pex. 2015 nos marcaría un par de finales épicas con el mítico Rhinoceronte desbordando la pasión de toda Latinoamérica Sur y con la aparición de un White Lotus que destruyó cualquier esperanza del León en aquel año. De ahí nos saltamos hasta 2017. La CLS viajó hasta Frutillar para vivir el Clásico Argentino, que según hace, es el único Clásico Real que existe en Latinoamérica, donde el tiburón le pasó por encima la calavera sin siquiera meter las manos. Supongo que tiene sentido. Si se preguntan qué pasaba en el otro lado del continente, Lion fulminaba en casa y sin problemas a la máquina de la devastación directamente desde Monterrey. Vamos directamente hasta 2018, específicamente a CDMX, donde Lion, perdón, R7, enfrentaba a Infinity, quienes por primera vez le ganaban un juego al León de Colores en una final, aunque igual terminaron perdiendo. Aquí entre nos no les digan que fue la última final que ganaron en el ELN. Seguimos en 2018 porque R7... Espera, ¿dónde está R7? Ah, da igual, porque Dash 9 dejó fuera al arco iris y solamente debía superar a Infinity para conseguir el último campeonato de LLN. El resto es historia porque apareció la Dash 9, siña, y el Infinito se llevó el campeonato. ¿Qué pasaba en Latinoamérica Sur? ¡Sencillo! KLG volvía a ser campeón, aunque la escuadra del Infinito los envió con un 3-0 pa' su casa y a mimir en la final latinoamericana. En 2019, la poderosa LLA viajaba a Colombia después de 5 años. ¡Si yo grito, ligo! ¡Gritas, leches! Y al mismo ritmo, Isurus terminó por convertirse en el primer campeón de esta nueva era. De aquí viajamos hasta 2020. Si bien las finales de ese año fueron atípicas, en apertura el tiburón buscaba el tricampeonato de la LLA ya con Giral integrado, aunque la realidad fue otra y los caballeros consiguieron su primer y único título en la LLA. Pasemos hasta 2021 porque los presenciales volvieron para clausura de este año e Infinity buscaba el bicampeonato ante Estral. Fue una emocionante final donde el Infinito pudo conseguir otro título y nos quedó claro que Grel y Lesa en el mismo equipo cargan con una maldición que ni el mismísimo Seiya podía romper. En 2022, la LLA viajaba hasta Buenos Aires para vivir una emocionante final donde Tim Mace, el debutante, conseguía el campeonato ante Estral que perdía una nueva final. En clausura, el campeonato era muy especial, ya que el ganador representaría a la TAM en el Play in the Worlds en casa, ya que se llevarían a cabo en Ciudad de México. El Rey del Norte, Seiya, lideraba al tiburón a su tercer campeonato venciendo a Estral. Yep, Estral perdería otra final. ¡Ay, mi Estral! ¡Ay, mi Estral! ¿Cómo es que ya estamos en 2023? La LLA regresaba a Chile después de cuatro años y fue testigo de otro campeonato más de Movistar R7, su segundo en la LLA y el 14 en su historia. Para clausura la gran final de la década, esa que festeja los 10 años del League of Legends en Latinoamérica, se midieron el poderoso Movistar R7 contra Estral, el equipo que nos ha dejado claro que quiere forjar un nuevo legado. Ante un ambiente espectacular, la escuadra de los siete aplastó a las águilas para convertirlo en el legendario equipo que levantó la primera copa y la de los 10 años, sumando su tercera LLA y su quinceavo título en la historia del League of Legends en Latinoamérica. Ahora Movistar R7 se convertirá de nueva cuenta en el representante de la región para Worlds 2023. ¡Cuéntanos cuál ha sido tu mejor recuerdo de 2023 y cómo crees que le irá a Movistar R7 en el Mundial!